Nada más despegar, el piloto comunicó un problema en el tren de aterrizaje. El avión comenzó a perder altura y finalmente cayó de forma brusca, chocando contra una torre de alta tensión. Ocurrió a la una de la tarde. El aparato se incendió y en pocos minutos quedó reducido a cenizas. A bordo de ese aparato, un avión de carga militar viajaban seis personas. Cuatro de ellas han muerto. Las dos restantes sufren traumatismos y graves quemaduras. Todas ellas son españoles. El avión que aún estaba en fase de pruebas ha quedado calcinado. Un grupo de expertos de Airbus viaja ya hacia Sevilla para investigar las causas del accidente. Muy cerca de ese lugar en el que se ha estrellado el avión se encuentra nuestro compañero David Granados. Efectivamente, todos son españoles. Así lo ha confirmado la compañía Airbus. Se trata de trabajadores de la división de defensa de esta empresa. Expertos tanto de AENA como de Airbus están ahora mismo sobre el terreno analizando las causas de por qué este A400M se ha estrellado en periodo de pruebas apenas un kilómetro y medio del aeropuerto de Sevilla y muy próxima a una cena comercial de la capital andaluza. El estado del fuselaje da una idea de la fuerza del impacto. Los primeros en acudir al lugar han sido los bomberos del aeropuerto. El accidente ha provocado esta densa columna de humo visible a kilómetros. La nave, un avión militar Airbus A400 en pruebas, perdía el control minutos antes de la una de la tarde. Desde la cabina se avisaba a la torre de que había problemas. Poco después, el aparato se estrellaba contra una torre de alto voltaje. Uno de los primeros en echar una mano, este guardia de seguridad que prefiere no hablar a cámara. Lo primero que hemos hecho es ir a buscar a los heridos que estaban por allí, que había dos. Uno a unos 50 metros de la cabina aproximadamente y otro a unos 100 o 150 metros. El accidente se ha producido al norte del aeropuerto de San Pablo, en Sevilla. A bordo viajaban seis personas, el piloto, el copiloto, un mecánico y tres ingenieros, todos ellos españoles, trabajadores de la empresa Airbus. La nave se probaba para ser vendida a un cliente turco. El impacto contra una torre de alta tensión ha dejado sin luz a parte del municipio vecino de Carmona. Aunque el accidente se ha producido fuera del perímetro del aeropuerto, las instalaciones han permanecido cerradas para sofocar el fuego y varios aviones comerciales han sido desviados a los aeropuertos de Málaga y Jerez de la Frontera. En la zona permanecen habilitados dos puntos de asistencia a los familiares, uno en el lugar de los hechos y el otro en la sede de Airbus, donde están siendo atendidos por un equipo de psicólogos. Cuatro personas han muerto en ese accidente y los dos supervivientes están heridos de gravedad. Uno de ellos sufre varios traumatismos y el otro, Elena Salamanca, quemaduras de segundo y de tercer grado. A estas horas el estado de salud de este último, Mónica, es el que más preocupa. Tras el accidente fue ingresado en este hospital Virgen del Rocío, con esas quemaduras de segundo y tercer grado, con múltiples fracturas y un traumatismo cranoencefálico en estado muy grave. El otro superviviente está ingresado en el hospital Virgen Macarena, con una fractura de fémur, pero consciente y estabilizado. A estas horas ya han sido operados los dos de las distintas fracturas que presentaban y el estado de salud de los dos supervivientes es estable dentro de la gravedad. El accidente se ha producido muy cerca, como van a ver, de la planta que tiene allí mismo Airbus, donde se ensambla el A400M, el avión militar de hélice más grande del mundo. El proyecto para su fabricación, con un presupuesto inicial de 20.000 millones de euros, se firmó en 2003, aunque no se puso en marcha hasta 2011. Son siete países, estos que ven, Alemania, Francia, España, Reino Unido, Turquía, Bélgica y Luxemburgo, los que se han comprometido a comprar 180 unidades. España firmó la compra de 27 aviones de este modelo. El destino del aparato sinestrado, el último que ha salido de la planta sevillana, era Turquía. David. Pues sí, de estos 27 aviones, 14 se quedan en España y el resto estaban destinados para su venta en distintos países extranjeros, entre ellos el de Turquía, que se ha siniestrado esta misma tarde. Se trata de uno de los mayores aviones militares de carga del mundo y se encuentra precisamente la cadena de montaje de este A400M en la capital andaluza. Entre nuestros mejores clientes se encuentra Alemania, que nos había encargado un total de 50 aeronaves. Es el avión militar de hélice más grande del mundo. Es el Airbus A400M. Tiene capacidad para 116 militares y una carga útil de 37 toneladas. Mide 42 metros de ancho y 45 de longitud. Y es capaz de surtir hasta 40 toneladas de combustible en el aire, a dos F-18 como estos. El ensamblaje final se realiza en la planta de Airbus en Sevilla. El consejero delegado de Airbus Group ya había reconocido en febrero la existencia de problemas en este avión. El programa tenía previsto una inversión inicial de 20.000 millones de euros, pero se tuvo que incrementar en otros 11.000 por la cantidad tecnológica que precisa. España se había comprometido a la compra de 27 aviones de este modelo. El proyecto de este aparato nació en 2003 tras el acuerdo de siete países europeos que se comprometieron a comprar 180 unidades. Reino Unido, que ya operaba con dos A400M, ha confirmado tras el accidente que va a detener estas operaciones temporalmente. España se había comprometido a la compra de 27 aviones de este modelo. La primera entrega estaba prevista para el inicio de 2016.